Ahora vamos a hablar de la imaginación, del ingenio de los narcos que realmente no tiene límites. Vamos a preguntarle a un fiscal que tiene que investigar este tipo de bandas de delincuentes por qué la Argentina dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en un país de consumo. Estábamos viendo que van a juicio un narco y una joven, muy jovencita, 19 años, que intentó viajar a España con 60 o más cápsulas de cocaína que las llevaba o las transportaba en su propio cuerpo. Una joven de 19 años que arriesga su vida por unos pesos. Vamos a hablar con el fiscal en lo penal económico, el doctor Emilio Garberoff, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo estás? Un placer. Bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. No, por favor. ¿Se levantó temprano y fue a votar o todavía no? Termino la nota y me voy a votar. Me parece muy bien. No le pregunto por quién porque el voto es secreto y estamos en veda. Doctor, cuéntenos, porque me imagino que ustedes ya están muy acostumbrados, están curtidos, pero casos como este que próximamente irán a juicio oral y público, es como que lo trastocan un poco, ¿no?, en la parte humana. La verdad que sí, Marcelo. Especialmente teniendo en cuenta que en este caso se pudo llegar hasta eslabones en la cadena de los narcotraficantes que habitualmente no podemos lograrlo. Claro, claro. Y es un juicio oral y público que lo va a realizar el Tribunal en lo penal económico número 2. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura en este tipo de juicio y qué pena les podría corresponder a cada uno de los implicados? El tiempo de duración de estos juicios no es muy prolongado. Yo creo que va a ser un juicio de un par de días máximo, tres a lo sumo, porque tampoco hay tantas cuestiones que debatir. Y la pena es la del artículo 866, segundo párrafo del Código de Anero, que es parte de un mínimo de cuatro años y medio, máximo de 16 años de prisión. ¿Y cómo se detecta este tipo de droga? Porque es una joven que sale como cualquiera por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y... Y esto fue, digamos, el olfato del personal preventor que notó una cierta actitud equívoca y nerviosa de esta chiquita y, bueno, y procedió a interceptarla y a realizar las preguntas de rigor, no, no, que cerraron y, bueno, y ahí se empezó a proceder a su realización de una acción exhaustiva, algo de escanea y ahí se determinó que existía un caso de ingesta. Ajá. ¿Cualquiera de nosotros que sale al exterior es escaneado? ¿Nuestro cuerpo es escaneado? No, 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 no. El escaneo se realiza con orden judicial y a partir de una cierta sospecha del personal preventor que así lo pide, porque no es que todo el mundo es escaneado buscando drogas en su cuerpo. Eso tiene que ser bajo una orden judicial concreta. Ajá, ajá. Y, doctor, ¿cómo se combate el narcotráfico teniendo en cuenta que en muchos lugares ha ocurrido muchas provincias de nuestro país que fiscales, que jueces, que personal policial, que los propios que tienen que investigar están vinculados con bandas de narcotraficantes? Y ni que hablar del servicio penitenciario en donde han denunciado que es como que el servicio penitenciario está al servicio de los narcos, ¿no? Sí, bueno, Marcelo, a ver, muchas de las situaciones que usted está diciendo no me constan dentro de mis investigaciones. Yo, por suerte, salgo en una, no sé si se acuerda, el tema de la quema de la droga en los hornos de gendarmería hace unos cuantos años, en el cual hubo personal de gendarmería involucrado en la maniobra, yo en los demás casos no tuve la participación ni de fuerzas de seguridad ni de otros ámbitos institucionales en estas organizaciones. Más que nada, teniendo en cuenta que nosotros en nuestro foro investigamos lo que resulta ser narcotráfico, que es el tema de extracción o introducción al país de sustancia digno del paciente. Por ahí, en la jurisdicción federal, donde se ve otras figuras previstas por la ley 23.737, por ahí, ahí se puede determinar alguna presunta complicidad o intervención de fuerzas que en realidad tendrían que estar combatiendo el delito, ¿no? Claro, claro. Yo me refería, ojo, en la provincia de Buenos Aires hubo magistrados y hubo fiscales. En Itatí, en la provincia de Corrientes, ni que hablar de la frontera en el norte de nuestro país, hay muchos lugares. Sí, se ha encontrado complicidad. En Rosario, en Santa Fe. Sí, en Rosario, en un caso en Salta también de un juez. Claro, claro. En casos acá en la provincia de Buenos Aires, en los cuales hay un fiscal que fue destituido ya y que está siendo investigado, obviamente, generalmente, por algún tema de encubrir a estas bandas de narcotraficantes. Claro, claro, claro. Y ni que hablar que, no sé, juezas como la doctora Servini ha denunciado incluso a la doctora Garrigua de Rébori, la titular del servicio penitenciario, por el tema de encubren con el ministro de Justicia, Martín Soria, encubren al narcotráfico, les dan hasta teléfonos para que los narcos llamen. Lo que pasa dentro del servicio penitenciario es un tema muy especial y muy particular. Yo he tenido investigaciones en las cuales también se han detectado llamadas efectuadas dentro de las unidades de detención y se han tratado, en la medida de lo posible, de desbaratar este tipo de maniobras y este tipo de utilización de celulares dentro de las unidades penitenciarias, ¿no? Claro, claro. ¿Y les toca investigar en algunos casos, por ejemplo, los contrabandos en la triple frontera, que también son bastante...? No, no es nuestra jurisdicción territorial, Marcelo. Nosotros investigamos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el CODI habanero fija una competencia que incluye, entre otros puntos del colurbano, el aeropuerto de Seiza, en la cual nosotros tenemos competencia. No nos podemos extender más allá de esa jurisdicción territorial. ¿Usted coincide con los analistas que dicen que definitivamente nuestro país dejó de ser un país de consumo para un país de paso, para convertirse en un país...? Por supuesto, por supuesto, Marcelo. Eso ya ha salido y no es un tema actual, esto está pasando hace muchos años. Antes nuestro país se utilizaba perfectamente como triangulación de drogas porque se supone que los controles que se efectúan tanto en aeropuertos como en puertos de mercadería que salen de nuestro país van a ser menos, digamos, más lapsos que un envío que se realice de los países que son productoras de drogas por naturaleza, San Perú, Colombia y Bolivia. Entonces se utilizaba mucho más de lo del país para triangular exclusivamente. Pero no hace muchos años que gran parte de esa droga proveniente de estos países, proveniente de estos países que le mencioné, quedan en el país. Eso ya es muy salido. Y muchos dicen... El consumo ha subido en gran escala en nuestro país. ¿Esto producto de que no hay una prevención correcta por parte de las fuerzas de seguridad? Y es una mezcla de varios factores, entre ellos ese, Marcelo. No hay una política concreta, o no la hubo hasta ahora, una política concreta de prevención sobre el ingreso de sustancias estupefacientes en nuestro país. Estaba hablando el otro día con un colega suyo y me decía, averiguá porque el nuevo objetivo de los narcos son los sindicatos. Ah, no, no. Ahí ya no puedo decirle nada, Marcelo. La verdad que no tengo noticias sobre... A mí también me quedé mudo y dije... ¿Pero en qué sentido? Y en el sentido de que son lugares que tienen mucha plata y que quieren ser cooptados por los narcos. No, no. Esa situación la verdad que me excede y no me cooptan. Como también están en política, ¿no? A mí un juez federal de San Martín en algún momento me dijo aquí en el programa, bueno, hay un intendente en nuestra localidad, un candidato intendente en nuestra localidad que es narco. Bueno, debería haberlo denunciado, ¿no? Si estaba dentro de su conocimiento. Yo lo hubiera hecho. Sí, y creo que lo denunciaron y que ahora está preso. Ah, bueno, o sea que tenía elementos suficientes como para corroborar su sospecha, digamos. Sí, su sospecha, exactamente. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho que nos haya atendido como siempre. Vote bien. Después almuerza con su familia. Uno siempre piensa que vota bien, ¿no? Pero bueno, después te repienes. Es verdad. Es un tema fictito. Es verdad. Es verdad. Porque vota con votos y los políticos nuestros son unos chantes. Bueno. Pero es lo que hay. Justamente, Marcello, quería hacerle un paréntesis en cuanto a esta investigación. Sí. Que, a diferencia de otras, en esta, se pudo detener al reclutador de estas chicas. Ah, mire. Creo que es un caso inédito en el cual se puede, a raíz de tareas investigativas que se efectuaron, poder detener y elevar a juicio a quien reclutaba dentro de la organización a estas chicas que tenían un estado de vulnerabilidad muy evidente para que realicen este tipo de maniobras delictivas, ¿no? Y es medio conflictiva la pregunta que le voy a hacer, pero ¿cuánto le pagan a estas chicas para viajar? 4.000 euros, Marcelo. 4.000 euros. Y por 4.000 euros, claro que es mucha plata, pero por 4.000 euros ponen en riesgo su vida. Ponen en riesgo su vida. Usted imagínese que se llega a romper una de estas cápsulas, produce una hemorragia estomacal inmediata que provoca la muerte. Tal cual. Directamente. Tal cual. Directamente. Tal cual. Pero bueno. ¿Y qué pena le puede corresponder al que recluta a estas chicas? También, la pena por narcotráfico del 866, que le mencioné hace un rato, un mínimo de cuatro años y medio, a un máximo de 16. Y la pena puede ser incluso agravada, porque acá estamos hablando también de otros elementos de agravación del contrabando, que son especialmente el número de personas en las que estuvieron involucradas en la mayoría de agravación del contrabando. Ajá. Y poner en riesgo la vida de otra persona, ¿no? Es un punto interesante el que me acaba de decir. Pero bueno, está comprendido entre la persona, dentro de la norma, y se entiende que la persona realizó la ingesta voluntariamente, ¿no? También. Que no fue obligada a consumir las cápsulas. Claro. Doctor Emilio Gerberoff, fiscal en lo penal económico, siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un lindo domingo. Igualmente, Marcelo, siempre es un placer. Hasta cualquier momento. Ojo que lo vamos a seguir joroando, como siempre, ¿eh? Y usted también vote bien. Voy a votar por el presidente platense, yo. Bueno, sí, no estaría mal. Te mando un gran abrazo. Igual para usted, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.